Hola buena gente que tal, bienvenidos al canal otra vez, bienvenidos a Garnally Games Esta vez les traigo un Rek'Sai jungla, que me lo pidió un suscriptor que se llama BlueDemon619 de México Para darle un saludo, y bueno, vamos a empezar en la jungla con machete, donde esta el machete, aquí esta Y 3 poti, 3 poti, y vale, las pociones estan 25 euros mas cara, y el machete mas barato, un poquitin mas barato No, un poquitin bastante, empezamos en golems, recomiendo golem porque te da el stun, y el No le hace falta Rek'Sai en mana, como para empezar en Blue Espero que este video les sirva de ayuda, y a ver si sale bien la partida, y no muero, y no No puedo esqueci de un pro Alguien pasaba mas suave La segunda habilidad que nos vamos a subir, va a ser la W, porque la W nos da... Nos da regeneracion de vida, como pueden ver aquí ahora Nos ponemos una poti, y a ver si no nos mata el Red Ahí va, muy bien Un Yasuo de support, vale, tengo que olvidar decirles que esta partida es normal, porque hace mucho tiempo que no juego con Rek'Sai No, no tenes bastante queste Tuve que frasear Muy buena No, no se vayan Hay que ir con cuidado porque Yasuo tiene muy bien de movilidad Que todos los minions que estaban ahí al lado de... Mal por mi parte, muy mal por mi parte Quería hacer el tryhard ahí y no pude Muy mal, no lo hagan, no se haga un incauto como yo Bueno, Yasuo tiene muchas patas también Aunque eso no entra ya dentro de... dentro de que me haya matado Diana contra Diana, Vayner contra Vayner Está todo muy igualadillo Y yo aquí, para hacerme el blue El blue pega demasiado, pero mucho para mi gusto Me da que los voy a asmitear para no perder mucha vida Muy buena Fiora Claro, lo que nos vamos a maximizar va a ser la Q Q primero, pues que nos da velocidad de ataque y pegamos en área Y lo siguiente va a ser la E Porque es el mordisco y entre más furia tengamos, que es la línea roja esta de aquí Va a pasar el golpe que peguemos Las ruinas y las maestrías las dejo en la descripción como va a ser siempre A ver, vamos Aquí creo que vi a Lee Sin, por aquí No, no está Sí, mirola ahí A ver si viene, no viene No, no viene Nada Culpa mía porque me metí ahí sin nada Va Y Diana no tiene mana Estas cosas, tío Rexhael es un montón que no lo uso Y no está tampoco en el meta Actual Así que La próxima destrae que uno con B En que esa la voy a reventar, vamos Que puede que sea esta noche, mira el Gleasing ahí Y la Diana nuestra sin darse cuenta Estaba Estaba cantado Bueno, eso es una doble Al menos Una doble es una doble Aquí y en Pekín Así que Muy bien por ahí Podemos gankear ahora al bot Y hacer un poquito de daño, no Pero No sé yo si el bot va a estar ahí Para apoyar Es que Rexhael necesita mucho team playing Es muy flojo en el early Muy flojo en el early Y Hay que tener mucho cuidado con lo que se hace Y que el equipo te apoye Si no te apoya el equipo Mal vamos Muy buenas Hux Disadjustable Hux Hux Disadjustable Muy buenas Muy buenas Quitamos esto de aquí Y sin sequedad Y sin sequedad Muy buenas Muy buenas Muy buenas Team play Gente Team play Si no hay juego en equipo Nada No hay nada No hay nada Con Rexhael Me voy a hacer guerrero Creo que es la mejor opción Con Rexhael Tiene daño Y un poquito más de Aguante Que El devorador Y no me quiero hacer muy tanque Porque si no no pego Y la idea de un Rexhael Es que pegue siempre Bueno que pegue y aguante Hay que hacer un poquito De las dos cosas Decimos que Diana está yendo arriba Bueno Y que volvió Muy buena esa Siempre hay que animar Siempre No me voy a cansar de repetirlo Hay que animar al equipo Nunca Nunca Hay que dejar que Que decaiga El ambiente Siempre tiene que ser un buen ambiente Y cómodo Para que puedan ganar Porque si no Ahí está El Yasuo Que se coge El Yasuo Support Y se queja de Haxx Vamo Ya No tío Más no se podía hacer ahí Fui ahora llego tarde Y encima Lo reventó El Linsing Lo reventó El Linsing Y Diana Pues se quedó sola contra dos Porque yo no podía pegar más Sintiéndola mucho Sintiéndola mucho Me gusta que La gente se quede sola Tenemos las potis De igual Quiero ya El guerrero Como El El Linsing El Ese fue un buen ult, creo yo. Ahora vamos a dragón si podemos, que yo creo que la boiling esta si viene a dragón, y vamos para allá, está el Lee Sin por aquí. Vale, ahora ya subo. Tiene muchos asesinos y muchos luchadores. Lo que no tiene es un tanque, sale de Iffy ahora viendo la torre. Bueno son 4 AD y 1 de AP, así que armadura y fuera. Me quedaron blue. Vale. 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 Iría primero por trinidad, pero es muy caro y no estoy muy bien en la partida, así que vamos a hacernos un poquito de daño y a gankear mucho, a estar mucho con el equipo, a ver si podemos hacer un poquito de daño, porque si no es Jungo gente, Dario Agüita 5-1 Ese tío hay que cenarlo Oh, gracias, anda Joder No hay que poder escapar, a ver si ya te lo mata, Ultidiana no tiene, Jove No hay que poder escapar, no hay que poder escapar, no hay que poder escapar, no hay que poder escapar La boling No hay que poder escapar, no hay que poder escapar Muy buena Ay, me revientan a mi tío, joder, que asco le tengo al puto ulti del xing Lo siento gente por el ragueo, pero me tocan mucho los huevines Cuidado ahora, cuidado medio, cuidado medio Nada, no hay que poder escapar, no hay que poder escapar, no hay que poder escapar Nada, no se encasa o van a morir Si salen el pequeñito del nállor Yashua esta muy fea Y Li Xin tampoco se queda corto, vamos, Li Xin se pasa un huevo 10-3 Y Darius 5-1 Vuelvo y repito que mi main no es para nada Rek'Sai Osea, Rek'Sai apenas lo he usado esta Season Y estoy un poco oxidado Y estoy un poco oxidado Mira lo que pega tío ¿La Fiora? O no tenia ulti Aguento un huevo y pego un huevo Y encima tiene la cosa esa Tira Torre Joder, y se me atrapa ahora Pero venga, baine tío Nada, baine en las tajas solisimos Los curamos aqui Los curamos aqui Si se lo han drawn Si se lo han drawn Si somos 4 Esta Fiora deja un poco que desear la R No es muy buena Y ya tengo lag Para atras Para atras Para atras Para atras Y tambien, sobre todo Por donde estan las lineas Cerca de las lineas Para cuando Puedas hacer un gankeo Hacerlo con efectividad Yo creo que esta partida esta perdida Personalmente No me entero No me entero de lo que esta pasando en la partida Porque me dan Bajones de Bajones de Me dan lag Osea, bajones de lag Osea, bajones de lag Bajones de lag Yo creo que si me revienta Pero bueno Esta muy fedeado Bueno, a menos no lo intentes 3 a 4 a 4 El tio Bueno, yo hace 4 a 4 Dios mio como pega Esta baiteando Muy buena No es solo No es solo No No, no es solo No Lo que pega la vaina Lo que pega la vaina Tio Lo que pega la vaina Uff, agüita No entendí ese trp No lo entendí para nada Que brinda No defiendan Que guay Joder, como odio estas cosas, tío. Guardado. Vamos a intentar tirar la torre, aunque esta pocheando media pero el equipo necesita un poquito de ventaja. Mierda, verdad, tío. La hidra titánica. Muy bien. Nada más que se puede cambiar gratis. Muy bien. Menos mal que se puede cambiar gratis la hidra titánica porque se me había olvidado. Mejor ir a titánica, la verdad, con Rek'Sai. Sobre todo en esta situación que dices tú, pero como coña. Buenísima. Muy buena. Con dragones no estaría mal, claro. Ok. Muy bien. La señorina. Opa. Muy bien. Muy bien. No sé qué pasa a veces. Me da que es el servidor. Es que no sé lo que es. Que no me dan las habilidades. Opa. Muy bien. Que se hace el servidor que se pega solo ya. Muy buena. Cuidado. Bueno gente, pues ustedes ya ven lo que pega con la ira ya. No mueran tío, no hagan overstand. Muy bien. Vale, pero si no defendemos ahí... Lariu. Lariu. Aquí Muy bueno Muy bien Es que no sé ahora si podemos ganar o podemos perder Es que no sé Es que no sé Para atrás Diana, ¿qué hace? Muy buena Push now Voy a base para quitarle los minions de allí Muy bien, muy bien Pushamos top y tiramos la terra de top y cogemos un montón de ventajas Estoy motivado ya Estoy motivado Esto es otra cosa Voy a top Esto con ira pegado Vamos Pegado muchísimo No, no, no No muera No muera No muera No muera No, no No, no Nada, nos hacemos el bichito de este y de dragón sale nada. Bueno dragón, para qué queremos dragón, ya hemos ganado. Muy bien, no es una muy buena partida con... si podemos ganar, que están diciendo. Muy bien, coño. Pues nada, esto ha sido todo gente. Ya saben ya lo que pega con trinidad y con ira titánica. Y espero que les haya servido, sobre todo a Blue Demon, tío. Un saludo. Y gracias por la idea de subir Reksa y Jungla. Y nada, nos vemos en otro episodio de... Deli Half Layem. Chao, y hasta otra.